Hola, buenos días. Soy Concepción Cortés, una compañera vuestra de la EPE, que quiere compartir con vosotros un ratito de esta mañana. Hoy voy a hacer unas acuarelas. Ya tengo montado un poco el estarivel aquí y os las voy a ir enseñando. Creo que esta unión entre todos nos va a beneficiar. Deseo que sigáis pintando y disfrutando de vuestro arte. Un abrazo y os enseño un poco mi obra. Gracias. Esta la he pintado precisamente para todos nosotros y quiero que esta tarde, cuando vayamos a salir al balcón a aplaudir, nos reflejemos en esta mujer que vuela de ayuda para todos. Gracias.